El lanzamiento a inscripciones para los estudiantes que están finalizando el nivel obligatorio, que quieren incorporarse al sistema de nivel superior, que quieren ingresar a hacer una carrera superior. Bueno, hoy es el lanzamiento de las tecnicaturas superiores y de aquellas carreras de formación docente que tenemos en nuestra jurisdicción. ¿Hay una alta demanda? ¿Se espera que haya muchos inscriptos? Siempre nuestra... nosotros esperamos una alta demanda, cuanto más mejor todavía, pero siempre tenemos alrededor de 5.000, 6.000 estudiantes que ingresan al nivel superior anualmente. Nosotros tenemos hoy en día 112 implementaciones, no quiere decir que son todas las ofertas, sino son implementaciones de carrera distribuidas territorialmente en toda la jurisdicción. ¿Dónde hay mayor demanda, digamos? ¿En qué sector? Y bueno, acá en Posadas, Garupá y Candelares son el lugar donde más tecnicaturas superiores tenemos. Formación docente están distribuidas territorialmente, eso sí, un poquito más distribuidas en todas las jurisdicciones, tenemos en todos los lugares, en todos los departamentos. ¿Digamos entonces que hay mayor demanda en lo que es formación docente? Formación docente sí, hay mucha demanda y tecnicaturas superiores también porque están eligiendo carreras más cortas los estudiantes que salen del nivel obligatorio. ¿Se planean abrir o intensificar, digamos, las carreras que ya están en lo tecnológico, lo digital, que es lo que está imperando? Nosotros tenemos nuevas carreras, incluso en el Instituto Politécnico Itambego Azul, que se abrió a finales del año pasado y este año empezaron con cinco carreras en lo tecnológico y obviamente van a seguir abriéndose algunas otras ofertas formativas.